Música En su mano un poco nudo Una rosa que le fiave Buenas días cabezados, ya estamos listos en la cocina para comenzar el platillo de hoy Es un platillo bien fácil la verdad Como les había comentado, pero algo que me gustaba mucho cuando yo era vegetariano Al inicio me costó como acoplarme qué cosas podía comer y qué cosas no Entonces una de las ventajas que tenía cuando miraba hacia la pasta, por ejemplo Era que era una comida que podía perfectamente consumirla sin utilizar carne por completo Y casualmente en esa época que yo era vegetariano Casualmente no estaba metido tanto en la cocina como ahora Me tocaba viajar bastante a Guatemala Y cerca de donde vivía mi tía había un bufete donde tenían comida bastante rica Y a un buen precio, entonces lo visitaba seguido Y algo que me gustaba mucho también es que ellos tenían una variedad Pero todos los días cambiaban los ingredientes que le agregaban a la ensalada de pasta Y me pareció algo fascinante que simplemente con cambiar dos o tres elementos Cambiaba por completo el sabor de esa ensalada de pasta Y cada vez era diferente, entonces no me aburría probarla Más bien me emocionaba ver qué nuevo sabor le iban a agregar O qué cosa le iban a quitar y cómo iba a cambiar en general Entonces vamos a trabajar más o menos con ese concepto Lo vamos a dejar bien sencillo para que ustedes tengan la rienda suelta De esa creatividad que ustedes tengan Y la base bien sencilla, vamos a cocinar la pasta Voy a aprovechar nuevamente a decirle cómo vamos a trabajar con pasta La pasta tiene, por así decirlo, el conocimiento de cuánto más o menos ocupa cocinar Pero mucho ojo con eso, el tamaño siempre va a influir en el punto de cocción de nuestra pasta Y puede cambiar de vez en vez Entonces siempre se va a recomendar dos tiempos 9 minutos si usted lo va a agregar en la salsa que todavía va a estar cocinándose Y 11 minutos si solo lo va a hacer la mezcla aparte ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a servir una pasta a la boloñesa Unos espaguetis a la boloñesa Vamos a cocinar la pasta por 11 minutos Y ya tenemos la salsa a la boloñesa aparte Entonces cuando vayamos a servir, vamos a servir la pasta Y sobre esta vamos a colocar la salsa No vamos a seguir cocinando esa pasta Por esos dos minutos que nos restan Entonces por eso no lo vamos a hacer en 9 minutos, sino 11 En otro caso, por ejemplo, si vamos a hacer pasta alfredo Y tenemos fettuccine Tenemos el fettuccine y lo vamos a cocinar 9 minutos Y luego lo vamos a agregar a la salsa nuevamente Que la salsa se sigue cocinando Así que por eso vamos a tener esa diferencia de tiempo Si vamos a seguir cocinando la pasta en una salsa Ese tiempo también se agrega al tiempo final de cocción Y el margen que tenemos son 11 minutos Pero mucho, mucho, mucho ojo con eso Siempre que ustedes vayan a cocinar pasta o arroz o algún grano, etcétera, etcétera Siempre revisen el empaque El empaque va a decir cuál es el tiempo necesario Que ese producto en específico va a tener que cocinarse Y nadie mejor que el mismo distribuidor o proveedor Que quien para decirle que ese producto fue probado en esos parámetros Así que en ese tiempo se tiene que cocinar Así que mucho ojo con eso Siempre tiende a pasar que pensamos que va a ser al mismo tiempo Pero créanme, a veces en el mercado encontramos pasta mucho más delgada Que la pasta que esperamos normalmente y se cocina mucho antes Y eso nos puede dar ciertos problemas a la hora de querer cocinarla en su punto correcto Así que siempre, siempre, siempre les voy a pedir que revisen su etiqueta Es algo bien importante que nosotros leamos Qué cosas tienen lo que consumimos Y muchas veces ignoramos, solamente agarramos la bolsa y no leemos Por eso vemos también hoy en día Vamos a encontrar muchos productos que no es lácteos en el área de quesos Más en específico en el área para sándwiches Y si nosotros nos diéramos cuenta en leer el empaque Vemos que ni siquiera tiene productos lácteos dentro de lo que estamos comprando Así que mucho cuidado con eso Porque es importante saber qué es lo que vamos a comprar y qué es lo que estamos consumiendo Qué es lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo Es fundamental que controlemos eso Así que mucho, mucho cuidado con eso Ahora bien, vamos a hablar de los vegetales que vamos a trabajar el día de hoy Como les comentaba, me llamó mucho la atención Cómo jugaban con los vegetales que le agregaban a esa ensalada de pasta Para hacerla más compleja Y la vamos a dejar un poquito sencilla Pero que tengan en mente cuál es la idea de los ingredientes que le estamos agregando Aquí ya tengo la mezcla de la pasta con lo que es ciertos vegetales Tengo zanahoria y también tengo maíz Le agregué zanahoria por el elemento dulce Pero más está presente por el elemento crocante Le recuerdo, muchas veces tenemos que darle complejidad a la comida Para que nuestro cerebro le ponga más atención en lo que está pasando en nuestra boca Siempre ustedes van a ver que ahora se va a hablar de las texturas en la cocina Y es algo muy importante Créanme que por sencillo que parezca Tiene mucho sentido una vez ya entramos más en profundidad en lo que es este tema Entonces le estoy agregando la zanahoria Esa la pasé por un poco de agua caliente Pero no la pasé de cocción ¿A qué me refiero con eso? No la cociné por más de 20 segundos Eso solo es para revivar los colores, revivar los sabores Pero siempre mantener esa textura crocante que tiene la zanahoria El maíz se lo agregamos también por el sabor dulce Y también para aportarle más sabores diferentes Y el maíz tiene este dulce bien característico que nosotros lo asociamos directamente Y es un ingrediente también que encontramos fácilmente Y para darle también un toquecito más elevado Vamos a agregar un poco de hierbas frescas Las hierbas frescas a pesar de que no parezcan Nos aportan bastante sabores Y también reavivan lo que son las recetas Siempre ustedes van a ver que las recetas van a terminar con alguna hierba fresca Y es que esta le da ese toquecito extra de vida Ese sabor fresco de la hierba Que no vamos a poder igualar con otro ingrediente Va a ser algo que siempre vamos a tener que manejar Entonces de una vez tenemos nuestra pasta lista Ya también le hemos dejado enfriar perfectamente La vamos a colocar en un bowl Y le vamos a agregar también chile morrón Esta vamos a ir nomás por el lado dulce Que por otro sabor Le vamos a agregar chile morrón Y le vamos a agregar también un poco de mayonesa y yogurt Aquí también estoy introduciendo el yogurt Para que comencemos a verlo como un elemento Que podemos aprovechar en una ensalada de pasta Porque eso es otra cosa que me gustó En este bufete no solamente utilizaban mayonesa Sino que también utilizaban otras cremas Otros elementos inclusive unas mayonesas que ellos utilizaban Ellos hacían de cero Por ejemplo una vez hicieron una de garbanzos Y quedó espectacular Tenía un sabor bien interesante Así que también nosotros es bueno que sepamos Que podemos utilizar otras cosas Aquí perfectamente ustedes podrían sustituir La mayonesa por solamente yogurt Y lo importante es que ustedes tienen que tomar en cuenta Que ese elemento ácido del yogurt Tienen que trabajar con el resto de los elementos Entonces por ejemplo Si yo le agregara más yogurt Que la mayonesa del día de hoy Sabría que tengo que nivelar también esa acidez Que le agrega el yogurt Así que es algo bien interesante Con un platillo tan sencillo como la ensalada de pasta Vemos que lo podemos hacer un poquito más complejo O más interesante Si le ponemos más pensamiento y más amor a esta receta Porque también estamos agregándole ciertos nutrientes A nuestras dietas que Si nos quedamos con la receta tradicional Los estaríamos ignorando por completo Así que es bueno saber también que podemos utilizar Otros ingredientes No solamente la mayonesa como un medio cremoso Para una salsa blanca Sino que también podemos aprovechar Estos otros elementos que aportan otros sabores Y también otros beneficios Así que aquí ya tenemos lista nuestra ensalada de pasta Algo muy sencillo Muy rico también Y que ustedes pueden ver también Que se mira bastante bien Solamente utilizando ingredientes frescos E ingredientes naturales Y vemos Tiene un aspecto bastante bonito Tenemos una amplia gama de colores Pero ahí solamente estamos dejando Que los ingredientes frescos Brillen por sí solos Y eso es algo muy 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 importante Porque le estamos dando ese respeto que merecen Los que cultivaron todos estos vegetales Así que ahí tenemos ya nuestra ensalada Le voy a agregar un poquito más de hierbas En la parte superior Pero ya vamos a repasar los ingredientes Para que todos ustedes lo puedan hacer en casa Y no se queden con las ganas Así que vamos a repasar rápidamente Para la receta de la ensalada del día de hoy Vamos a ocupar 12 onzas de pasta corta Vamos a ocupar también 6 onzas de mayonesa 3 onzas de yogurt Vamos a ocupar también una unidad de zanahoria Una unidad de chile morrón Dos cucharadas de cilantro fresco Y una unidad de mazorca de maíz Y sal y pimienta Pero ya sean pitipoas Frijolitos blancos Frijoles rojos Ustedes pueden agregarle atún Estaba diciendo groso también Y claro, todo esto lo podemos utilizar En algo tan sencillo como la pasta E inclusive podemos tener listo Ya la pasta cocida en nuestra refri Si la almacenamos bien Y siempre le bajamos la temperatura Luego de los 9 minutos Saben que esa pasta la podemos utilizar Varios días en la semana Y solamente tendríamos que cambiar la mezcla En la cual nosotros vamos a agregarle Esos sabores extras Así que miren, un consejo bien fácil Bien sencillo para motivarlos ustedes También que comamos más cosas Que ampliemos nuestro menú diario Y que nos ahorremos tiempo A la hora de cocinar Así que así nos quedamos En la primera parte de la cocina Más adelante vamos a estar haciendo Los camarones empanizados Así que espero estén pendientes Para anotar los ingredientes Y los procedimientos Que vamos a estar haciendo Para que también le puedan quedar Unos camarones muy, muy, muy ricos Vamos a ir a una breve pausa comercial Pero usted no se despegue De las pantallas de Café Caliente Pero todavía tenemos mucho más contenido Para todos ustedes ¡Suscríbete! 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 Y me dijo no habrá rencor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!